Hoy en todas las provincias se está realizando la misma marcha y hay una gran marcha que se va a dirigir al Ministerio. Han confluido todas las federaciones, como hace tiempo no sucedía, así que va a ser una marcha muy importante en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿De Río Cuarto están participando? De Río Cuarto viajaron tres colectivos también con docentes, estudiantes, graduados, pero hay de todas las provincias, particularmente en Buenos Aires, también hay una importante movilización de gente, así que creemos que va a ser una marcha de más de 5.000 personas. Y vemos que están participando representantes de los distintos claustros de la universidad. Exacto, no solamente de los distintos claustros, esta marcha fue convocada por la Intersectorial, como podrán ver hay gente participando, compañeros docentes de los otros niveles educativos, está SADOM, WPC, estaba gente del sector público, como el hospital también, acompañando, no docentes, estudiantes, graduados, es bien amplia, la convocatoria fue amplia. Por último, si bien la medida de fuerza continúa hasta el próximo sábado, el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, ¿cómo marcha este reclamo? ¿Cuál es la recepción que tiene por parte de la comunidad en general? Mirá, hemos tenido la oportunidad de realizar varias clases públicas esta semana, como ya venimos haciendo en las otras medidas de fuerza, las que hemos realizado acá en la plaza, hasta que el tiempo nos lo posibilitó, la gente se nos acerca, acompaña, entiende la situación, la problemática presupuestaria y está consciente del riesgo que corre el sistema educativo y la universidad pública en particular, así que desde ese lugar estamos muy conformes.